¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ver la importancia del sentado y sobre todo de la palabra quieto. Él es Artur, yo soy Arturo Cruz y esto es Entrenando a tu perro desde cero. Muy bien amigos, bueno, hoy vamos a hablar sobre el comando quieto, o sea, sentado y unido a él, el quieto. Es un gran error, o bueno, no me gustaría decir un error, sino un complemento a la orden de sentado que normalmente dejamos pasar de lado y es bien importante. Y es él, el quieto, y no se va a mover hasta que yo se lo ordene. ¿Qué sucede ahorita aquí con Artur? Él ya tiene perfectamente controlado el quieto, el sentado, perdón. Y ya estoy empezando a trabajar con el quieto con distractores. Muchas veces tú le dices a tu perro que se quede quieto ahí y después haces algún movimiento, y él se mueve. ¿Qué sucede si tú, quieto, sentado, qué sucede si tú le estás dando la orden de sentado y de quieto, te bajas del coche o vas a cruzar la calle o vas por el periódico, etcétera, lo que sea. Y de repente tu perro puede ser que ya tenga perfectamente controlado el sentado y el quieto. Pero él está esperando que tú hagas un movimiento de brazos, que digas una palabra o que él relacione alguna palabra con ese sonido, que significa que lo liberas de esa orden de quieto. ¿Cómo podemos solucionar esto con un simple toque? Yo quiero que vean esto con Artur. Él ahorita está batallando mentalmente por no abalanzarse por la pelota. Si algo ama él en la vida es la pelota, pero él no se va a mover hasta que yo le haga un pequeño toque. Si te fijaste, al principio tuve que hacer muchas suertes y así para que viniera hacia mí. Pero si yo le digo, vamos, te fijas cómo lo quito de ahí, de ese movimiento de... Muy bien, lo quito de ese estado de quieto total. Ey, Artur, ven aquí. Sentado. Suelta. Muy bien, ya hemos aprendido, ya hemos estado más adelante, les voy a decir cómo le enseñé para el suelta. Hay muchos perros que agarran una pelota o su juguete, un zapato o algo y se echan a correr y tienes que salir tras de ellos y es un logro poder quitárselos. Si ese es tu caso, déjame un comentario aquí abajo y más adelante lo vamos a ir desarrollando. Ok, entonces repitiendo, tú tienes que enseñarle a tu perro a que no simplemente al decirle, liberarlo de esa orden, sea solamente con un comando verbal. A mí me gusta añadir o adicionar este concepto de decirle, vamos. Y con ese toque, yo sé que aunque hiciera yo lo que hiciera, la faramalla que hiciera, Artur se va a quedar sentado, ¿ok? ¿Cómo lo logras? Ven. Solamente con paciencia. Suelta. Solamente con paciencia y repeticiones. Pero el tip que te puedo dar es el siguiente. Le pongo así la correa porque en varios parques de la Ciudad de México ya traer perros sin correa es multa, inclusive prisión. Es una nota que tengo precisamente aquí en el canal de YouTube Velo. Si no lo has visto, ven. Tú vas a hacer esto con tu perro, sentado. Y vas a utilizar ya sea una galleta, su juguete que más le guste, y para liberarlo de este comando de quieto, le vas a decir, vamos. Y en el momento, lo jalas un poquito, quiero que sea, pero muy leve el toque. O sea, no quiero un jalón de correa porque si no lo va a relacionar con un jalón de correa. Es tan solo al principio para levantarlo de ahí. Ven, checa. Vamos. Se fijan cómo apenas lo toco, es muy poquito, y hago que venga hacia mí. Y repites esta acción. Alto, sentado. Quieto. Quieto. Das un paso hacia atrás. Das así un paso hacia enfrente. Y si se queda quieto, ¡eh, muy bien! Lo felicitas. Y después nada más das un pequeño toquecito y le das o el premio o la pelota. Artur. Ven acá, muchachos. Muy bien. Ven. Sentado. Abajo. Suelta. Se fijan, ya sabe. Venir, sentarse, abajo, quieto y soltar. Cuatro órdenes. Ya camina junto. En tres o cuatro días más o menos cumplimos un mes desde que Artur llegó. Si se acuerdan, los invito a ver el primer capítulo, el inicio de esta serie, Entrenando a tu perro desde cero. Y Artur no sabía absolutamente nada. Absolutamente nada. Y a casi un mes de estar trabajando con él, ya casi lo logramos. Vamos. Muy bien. ¿Te fijas? Entonces, un pequeño toque y con ese toque lo vas a librar. Sentado. Ok. Voy a hacer un ejercicio más arriba. Y voy a tratar de moverme yo mucho. Ven aquí. Alto. Sentado. Quieto. Quieto. Refuerzo un poco. Eh, quieto. Si veo al menor movimiento de que vea yo, que él hace, el menor, por pequeño que sea ese movimiento, yo inmediatamente lo voy a corregir, le voy a decir que no y voy a, voy a, como a hacer la finta, espantarlo, etcétera, de que voy a ir para él para que se quede quieto. Quieto. Si te fijas, ¡eh! No, atrás. Quieto. Y corrijo. ¿Ok? Eh, quieto. Para quien me vaya a decir, no, no lo es, hey, sentado, no lo está haciendo bien tu perro. Tiene un mes, ¿eh? Todavía no cumple ni siquiera un mes que estamos con esto. Eh, sentado. Quieto. Realmente está girando para seguirme viendo. No es que se haya levantado del todo, si se fijan. La parte trasera, digamos, de él nunca realmente se movió. ¿Se fijan? Y así trabajo distractor, trabajo concentración del perro. ¿Ok? Vamos. Muy bien. Muy bien, amigos. Bueno, repitan muchísimo este ejercicio sentado y quieto y que al pequeño toque tu perro lo liberes de ahí. Repito, me gusta mucho este ejercicio porque así tu perro no puede malentender algún movimiento, gesto o algo que hagas. Artur. Ven acá, muchacho. Ese es mi perro. Muy bien, amigos. Yo soy Arturo. Él es Artur y les recuerdo que se puede vivir sin un perro, sin un gato, pero no vale la pena. Dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de las siguientes clases que vienen con Artur. Vienen unas cosas súper interesantes. Va a estar muy bueno. Los quiero ver entrenando. Los quiero ver siendo felices. Quiero ver perros felices y dueños de perros felices. Nos vemos en la siguiente. Saludos.